Hoy... ¿Qué le pasa, vieja loca? Eso le digo yo, asqueroso, miserable. ¡Mueva un dedo, desgraciado! ¡Muévalo! Si lo muevo yo, ¿qué va a hacer? Seguro que no nos van a detectar, vikingo. Todo bien que esa gente de Miami tiene todo controlado. Richard viene a inscribirse en su grupo. Qué bueno, doña Mary. Hey, Richard, qué bien que venga a inscribirse. ¿Sí o no, Mario? Sí, claro. Lunes a viernes a las 9 pm, hora del este. Solo por nuestra tele.